La protagonista de este video es Johanna Kwas, quien entró en el libro de Guinness de los récords como la gimnasta más longeva del mundo. Ella nació el 20 de noviembre de 1925 y muchas personas jóvenes envidiarían sus habilidades atléticas. ¿Podemos aprender algo de esta mujer alemana? La respuesta es sí. A los 97 años es saludable, ágil, energética, realiza ejercicios difíciles y lleva un estilo de vida activo. Johanna asegura que el principal secreto de su salud y longevidad es la actividad constante. Gracias a ello no toma medicamentos y ha olvidado por completo qué son las enfermedades. Para lograr resultados como estos es importante cuidar de nuestro cuerpo y nuestra salud. Puedes obtener información útil y práctica sobre la salud y la longevidad de nuestros videos en el canal, por lo que te recomiendo suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuevos lanzamientos útiles. Para una persona de mi edad me siento genial, dice Johanna. Sin embargo, hay quienes dudan de la edad y el bienestar de esta mujer. Pero como puedes ver por ti mismo, es fuerte y saludable. La deportista realiza increíbles ejercicios y elementos en el suelo, la barra horizontal y la barra deportiva. Realiza volteretas, paradas de cabeza y ruedas. Créeme, incluso muchos jóvenes no pueden hacer tales elementos si no están entrenados. Pero eso no lo es todo. A los 90 años, Johanna saltó en paracaídas por primera vez en su vida. Esto demuestra que su salud es realmente muy buena. Miren también sus actuaciones en este video. Tiene 91 años y realizó un programa impresionante en competencias en Berlín. Con su característico uniforme verde, la gimnasta más longeva del mundo asombró a la audiencia, que la vitoreaba por sus preciosos movimientos. Su actividad a los 97 años supera la de muchos hombres y mujeres de 25. Ella demuestra con su ejemplo personal que no solo se trata de la edad, sino del deseo de una persona. Johanna dice, lamentablemente tengo una cara vieja, pero un corazón joven. Quizás el día que deje de hacer gimnasia sea el último de mi vida. Bromea. Johanna Quaz ha participado en numerosas competencias y ha ganado varios títulos y reconocimientos en el mundo de la gimnasia. Pero más allá de sus logros deportivos, lo que realmente ha marcado la diferencia es su capacidad para inspirar a personas de todas las edades a mantenerse activas y saludables. Dime en los comentarios si también te está inspirando a ti. Johanna ha sido invitada a eventos y programas de televisión en todo el mundo para compartir su historia y motivar a otros a seguir su ejemplo. Sus presentaciones y charlas no solo han dejado una impresión duradera en sus audiencias, sino que también han llevado a muchas personas a tomar medidas para mejorar su propia salud y bienestar. Ahora te toca a ti. Johanna ganó gran fama después de que se publicaron varios videos en YouTube con grabaciones de sus clases a la edad de 86 años. Muchas personas no creen en la edad indicada y dicen que no tiene más de 65 años. Sin embargo, el libro Guinness de los récords realizó una verificación y confirmó que realmente nació en 1925 y que actualmente tiene 97 años. Así es que su edad es real. Muchas personas están interesadas en cómo esta mujer logró mantenerse en tan buena forma. Tiene 97 años, ¿cómo es esto posible? Esto es lo que Johanna responde. Nací en una familia de gimnastas y practico deportes desde la infancia. Primero gimnasia, luego balonmano, después trabajé como profesora de educación física y, finalmente, deportes profesionales. No pienses que por entrenar desde temprana edad, el camino ha sido fácil para Johanna y he tenido que enfrentar y superar diversos desafíos que han contribuido a su fortaleza y perseverancia. Durante su juventud, Johanna tuvo que enfrentar estereotipos de género y expectativas sociales que sugerían que las mujeres debían centrarse en sus roles familiares en lugar de participar activamente en deportes y competencias. Como cualquier atleta, Johanna ha experimentado lesiones a lo largo de su carrera en la gimnasia. A pesar de esto, ha demostrado una increíble capacidad de recuperación y ha trabajado arduamente para rehabilitarse y continuar compitiendo. Lo importante es que estoy en constante movimiento. También a lo largo de las décadas, la gimnasia y sus reglas han evolucionado. Johanna ha tenido que adaptarse a estos cambios y mantenerse actualizada en las técnicas y enfoques modernos del deporte. Y como te imaginarás, a medida que envejecía, Johanna ha desafiado las percepciones y limitaciones asociadas con la edad. A pesar de las dudas y críticas que ha enfrentado, ha continuado compitiendo en gimnasia y manteniendo un alto nivel de actividad física, demostrando que la edad no debería ser una barrera para seguir persiguiendo nuestras pasiones. Al mismo tiempo, tengo siete reglas de las que nunca me desvío. Duermo al menos ocho horas al día. Esto es importante para la recuperación. Si es posible, también practico una siesta corta durante el día. En segundo lugar, sigo una dieta basada en plantas. Como muchas frutas y verduras, no como en exceso, no como comida chatarra y bebo mucha agua. En tercer lugar, hago gimnasia activa, en la cama incluso, todos los días, justo después de despertarme por la mañana. Esto es útil para la conservación de las articulaciones y además luego hago un trote. Entreno una hora todos los días. Sigo haciendo gimnasia ya que es una buena herramienta preventiva. Además, me gusta bailar y nadar. También ha tenido que encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades familiares como madre y esposa y su dedicación al deporte. A lo largo de su vida, ha demostrado que es posible lograr este equilibrio y ser exitosa en ambos aspectos de la vida. Para prevenir el envejecimiento mental y estimular el cerebro, practico ejercicios específicos especiales. Juegos, crucigramas, rompecabezas, etc. A pesar de su avanzada edad, Johanna sigue siendo una persona curiosa y abierta al aprendizaje. A lo largo de su vida, ha demostrado que el envejecimiento no es un impedimento para seguir creciendo y evolucionando como persona. Su historia personal nos enseña que es posible enfrentar y superar los desafíos que la vida nos presenta, sin importar nuestra edad. Y que la verdadera clave para mantenernos jóvenes y vitales es mantenernos activos y apasionados por lo que hacemos. Uno muy importante es que me enfoco en ser feliz y disfrutar la vida. Es muy importante ser una persona feliz. Esto simplifica todo mucho. A veces, el estado psicoemocional correcto es incluso mucho más importante que todas estas reglas enumeradas anteriormente. Y finalmente, en séptimo lugar, para mantener la flexibilidad y elasticidad de los músculos, así como para la fuerza de las articulaciones, realizo ejercicios de estiramientos y fuerza a diario. No es necesario ir a un gimnasio para hacer esto. Todos los ejercicios se pueden hacer en casa. Les recomiendo los siguientes cuatro ejercicios. Levantamiento de la pelvis con estiramiento de piernas, 5 repeticiones. Levantamiento y descenso de hombros, 10 repeticiones por cada movimiento. Tirar de la banda de la espalda, 8 repeticiones. Tirar de la banda hacia adelante, 8 repeticiones también. Antes de realizar todos estos ejercicios, asegúrate de que no tienen contraindicaciones. Si sientes un dolor agudo, es mejor dejar de hacer el ejercicio y consultar con un especialista como nosotros. En su tiempo libre, Johanna pasa tiempo con sus hijos, nietos y bisnietos, y también viaja con frecuencia. No solo asiste a competencias, sino que también organiza actuaciones motivadoras en todo el mundo para personas mayores. Sin embargo, después de ver esto, no solo una persona mayor puede estar motivada, sino también cualquier hombre o mujer joven. Johanna repite a menudo esta frase, si estás en buena forma, es más fácil para ti dominar la vida. Cuando hay movimiento, hay vida. Johanna es una mujer que realmente desafía nuestra percepción de la edad y demuestra que la edad es solo un número. Johanna cree que nunca es demasiado tarde para hacer deporte y espera que su ejemplo inspire a otras personas. Y bueno, ¿qué opinas tú de esta mujer? No dudes en dejar tu opinión en los comentarios. Y si el video te pareció interesante, puedes compartir el enlace con tus amigos. Y ahora quiero que veas este video de Genoveva que bajó 80 libras y alargó su vida definitivamente y quiero que escuches cómo se siente para que sepas los beneficios que efectivamente tienen hacer ejercicio y comer saludable. Nos vemos en un próximo video.